Secretos de los Famosos Lady Gaga entre las mejores vestidas de la Met Gala Y por fin llegó la noche más importante del mundo de la moda Así como una de las alfombras rojas más alucinantes y locas de todas La Gala Met 2019 ha tenido lugar en la ciudad de Nueva York Con una escalinata repleta de celebridades y look a lo cual más loco Han sido innumerables los estilismos que se han visto encima de la alfombra roja Aunque como siempre ha habido algunos que han destacado por encima de los demás Ya sea por su originalidad y su estética acertada En esta edición del 2019 con el pretexto de la temática Camp Fashion Hot Hemos visto looks de los más atrevidos Algunos que se desmontaban poco a poco como el de Lady Gaga Otros que brillaban literal como el de Zendaya Muchos con plumas como el de Kendall Jenner o con lentejuelas como Emily También hemos podido ver detalles de los más sorprendentes en los accesorios como Serena William Pero definitivamente algunas de las mejores vestidas fueron Florence Welch La cantante es un gran ejemplo de cómo mezclar y ser fiel a su estilo Y seguir la temática con este look de Gucci Y además creemos que ha hecho un pequeño homenaje a la madre de dragones Kendall Jenner La modelo se convirtió en una de las mejores de la noche Y sobre todo la más elegante de su familia Con este vestido de Versace Naomi Campbell Vestido con un escote de vértigo Medias de encaje Y capa de plumas Podrá haber algo más excesivo Y más bonito al mismo tiempo Que este look de Valentino Suzerona La actriz estaba de lo más favorecida Con este vestido rojo con llamas de Gucci Dakota Johnson Como es costumbre de ella Fiel a la firma de la que es imagen Gucci Y lo hizo así de espectacular Su peinado con corona Y su maquillaje merece mención aparte Lució guapísima Serena William Su vestido de flores en rosa y amarillo De Versace Nos ha conquistado Pero el detalle que la convierte En todo un ejemplo de estilo Son sus zapatillas Nike Zendaya Vestirse de cenicienta Con este vestido de Tommy Hilfer Sin duda tiene premio Ella fue única Lucy Winton La actriz se lleva la medalla de plata Con este delicado estilismo de Prada Lady Gaga Tenía que ser una de las estrellas favoritas Y su entrada fue triunfal Ya que ha sido todo un espectáculo visual Y con cada uno de sus vestidos de Brandon Maxwell Porque ha sido cuatro looks en total en uno solo Se iba superando Ha sido más ella que nunca Y nos encantó La cantante actriz ha dejado claro Que no hay nadie que le haga sombra En este tipo de eventos O tú ¿Qué opinas? ¿Y cuál fue el favorito tuyo? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video Dale me gusta Compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Esto fue Secretos de Famosos Soy Carla Hasta el próximo secreto ¡Gracias! 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 Gracias.